Gente, carrera cooperativa con el mapa nevado ¿A quién se le ha ocurrido poner esto? Bueno gente, somos 2 contra 2 contra 2, ¿vale? Estamos Sebastián, Cosmin, Roberto, Dani Red, Chris y Brian Yo voy con Chris, ¿vale? Carrera cooperativa con Cristiano Ronaldo, encima es Navidad, fantástico Claro gente, es que a ver, lastimosamente amigos, ya es una realidad Me sabe mal, eh amigos, me sabe mal a la gente que le gusta el verano, no sé qué Pero gente, lastimosamente, estamos a 21 de agosto Lastimosamente se acaba el verano, eh gente, lastimosamente Vale, cojo yo izquierda, Chris, cojo yo izquierda, Chris, tú derecha, tontita Vale, a ver, ¿qué cojones hay que hacer aquí? Ah vale, tiene que poner ahí una rampa, ¿no? Creo que tiene que poner ahí una rampa Sí, ponga la rampa ahí, ponga la rampa Y ya gente, después de verano, viene la Navidad, mi gente Viene la Navi, Navi Uy, casi me subo, eh Viene la Navidad, gente Vale, juntos contra 2 contra 2 Lo que pasa es que como veis, podemos portarnos bien O portarnos mal Pero tú eres gilipollas, Cosmin Hermano, cómeme el pito, bro Este es tonto, ahora que lo necesito, que se quede, no se queda Este tío no le riega sangre al cerebro, te lo juro Vale, gente, calma Cristiano Ronaldo, por favor Vale, ahora sí, 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 ahora sí Vale, yo llego, yo, yo De una, de una, vale, creo que Chris puede llegar por ahí por el parkour No, vale, sí Chris, tú tienes que llegar por el parkour, amigo ¿Creo? Sí, 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 sí O no, espérate, espérate, espérate ¿Sí o no? Sí, ¿no? Chris, ¿puedes llegar por el parkour? Confirma No No, no, no hay huevos ¿Cómo que no hay huevos? No llega por el parkour A ver, espérate, gente Espérate que Cristiano Ronaldo está un poco raro Creo que tengo que ir para adelante y ya está, ¿eh? Es por el parkour, ¿no? Claro, gente, yo desde aquí no puedo hacer nada O sea, yo desde aquí no puedo hacer nada Yo desde aquí Ah, espérate, espérate, espérate Ya sé lo que tengo que hacer Ayuda con el camión, Daniel Pero ¿cómo voy a ayudarle con este camión? Pero está flecha, bro O sea, la flecha dice que ayude aquí Ah, tengo que poner Aquí, ¿no, chicas? Pero que no baja más Gente, de verdad ¿Qué es esto? Puedes andar por el agua ¿Cómo que puedo andar por el agua? Ah Baja por la rampa Ah, cabrón Que puedo andar por el agua Bueno, tremendo porro de carrera, gente Tremendo porro de carrera Chaval Vale, o sea Estamos hablando de que No se me rompe el coche, gente ¿Estás seguro? Vengan, vengan, hijos míos Hostia, esta carrera creo que va a durar la vida, eh Cabrón ¿Pero esto qué es? De verdad La carra neva Tengo que andar por el agua ¿Pero esto qué? Por Dios Gente, ¿le subo la saturación al juego? La pregunta más estúpida Y aleatoria del mundo No, en serio Le subo la saturación Si le subo la saturación al juego El GTA se ve como súper vistoso Eso yo lo hacía en Play 3 Espérate, un momentito Cris, hijo De verdad Cristiano Ronaldo Espérate, Cris Ay, Cris, de verdad La anemia Hostia, la anemia, Cris Venga, pasad, pasad Una polla Vas a pasar, tontito Venga, para el agua Vale, Cris Venga, te espero Que ya se ha caído el tonto Cris Tenemos prisa, Cris Tenemos prisa, Cris Cris Por mi madre de mi alma De verdad Tú tienes algún tipo de problema Te lo juro Tú algún tipo de problema tienes Te lo juro Venga, venga Te ayudo a pasar el Cosmin Una polla Te ayudo a pasar Venga, Cosmin Para la gente, amigo Que vaya muy bien Hasta luego Vale, muy bien, Cris Muy bien Lo estás haciendo muy bien, campeón Vale, gente Cris lo ha conseguido Pero vamos a ver Roberto Pero Roberto Hermano, Roberto Quita de ahí Cada uno ayuda a su compañero Cris, hermano Hostia, esta es la droga Gente, yo creo que esta ha caído en la droga Te lo juro Yo creo que esta ha caído en la droga Gente, de verdad te lo digo Vale, vale Nos ayudamos los tres Lo veo bien Nos ayudamos De verdad Voy a ayudar a todo el mundo No, no, Roberto Tócate ahí, tócate ahí Ayudémonos Ayudémonos todos Y así es más rápido Así es más rápido Ayudémonos todos Yo me encargo de este camino Ayudémonos todos Como buenos seres humanos que soy Venga, Cosmin Te ayudo Hostia, se ha bajado un poco la Ah, vale, vale Espera, que quería subirte Cosmin Quería subirte para que llegaras bien Pero se me ha bajado un poquillo Espérate, Cris Hijo mío ¿No ves que está para arriba? Este tío es gilipollas Por el madre de mi alma Cris, sube Tienes anemia, cabrón Vale Vale, Roberto Ayuda a Cris Como Roberto No ayude bien a Cris Se lo expulsa ahora, Cris Venga, te ayudo, te ayudo, Cosmin Mira, ahora sí te ha ayudado Eh, cabrón Para que veas Eh, Roberto, bro De verdad Baja la espátula esa, cabrón Cris, brother De verdad Eres un mierda, eh Cris Bro, Cris Eres el peor jugador de GTA V Que he visto en todo lo que llevo de año Eh, cabrón O sea, eres el peor jugador de GTA V Bueno Y estos dos que están aquí todavía intentando saltar por la rampa O sea, de verdad Tengo ganas de coger un pañuelo y empezar a llorar, eh, cabrón O sea, tengo ganas de coger un pañuelo y empezar Hay dos ahí que siguen con la rampa Y que no son capaces de poner la rampa Y el otro saltar por arriba de la rampa O sea, tengo ganas de llorar, gente Cris, por Dios Pásate esto ya, Cris Cris Cris, Cris Cris Monetización morada de Vegetta Cris, pásatelo ya Cris, por Dios La nieve, dice Cris La nieve es la que te metes por la nariz Cabrón, no mientas, hermano Pásatelo ya Venga, va, Cris Cris Muy bien, Cris Vale, Roberto Aparta Roberto, aparta Reparece, Roberto Cris, no te caigas, por favor Cris, no te caigas, por favor La madre que me parió, eh, de verdad Qué angustia, eh, gente Vale, aquí está Cosmin Hay que ayudar primero a Cosmin, gente Cris, por mi madre Mira, como te caigas aquí, bro De verdad, vale Primero ayudamos a Cosmin, gente A que se lo pase Adelante, Cosmin Adelante, Cosmin Cuando ves a una madre Cosmin Cosmin Yo te iba a subir Cosmin Pero si te pones Vamos a ver Si tanta pasión tienes por el mar Y tanto te gusta el agua, cabrón Y te tiras así de cabeza Yo no puedo hacer nada O sea, lo que te digo Yo no puedo hacer nada, cabrón Si a ti te encanta el mar Y te gusta el agua Eso yo no puedo hacer nada, bro Yo no puedo hacer nada Cris, como te caigas Por mi madre de mi alma Que no vuelves a jugar conmigo Espérate, Cris Espérate porque no sé Si llegas de un salto, cabrón Espérate porque no sé Si llegas de un salto, Cris Espérate porque Ah, vale, vale Muy bien, Cristiano Ronaldo Vale, gente Vamos primeros Vale, amigos Dani, dale flecha para abajo Cámara arriba Vas a ir más rápido con el camión Vale, nada Por hacer el modo historia Cinco meses fuera de la crew Dani, rep Vale, gente Cris En primera posición Estoy hablando de Cris En primera posición, de verdad Me encanta que es Brian Y el otro ¿Quién es el otro? Están todavía en el Pero, Cris Apártate, gordo Apártate, gordo Apártate, gordo Están todavía con la rampa Unos rivales bastante competentes Cuidado Vale, soy un hammercito ¿Qué eres tú, Cris? Hermano Cris, ¿cómo puedes ser tan gordo, tío? Dani, es que no tengo el auto tuneado Y no llega Tranquilo, estime Aunque no tengas el auto tuneado Llega, cabrón Vale, gente 12 puntos de 49 Ahí vamos, ¿eh? Allá van con el balón En los pies Y ninguno Los podrá detener ¿Cómo dice? Porque no hay nada Pero vamos a ver, Cris Ahí está, me subo Toma, toma, toma Te boto encima, ¿eh, Cris? Te gusta, ¿eh? Vale, nos vamos, Cris Con calma Con relajación O sea, Cris Tiene que dejarme aquí Pero, Cris Hijo mío No ves que me caigo Utiliza la mente, Cris Date la vuelta Ve marcha atrás, Cris Pero, Cris Utiliza un poquito la mente, cabrón Tienes que ir marcha atrás Porque no hay nadie Mejor Para la afición Tan, tan, tan Oliver, Benji Los magos del que me caigo Benji Ay, cómo me bota El culón este, ¿eh? Cómo me bota con el culo De verdad, increíble Miren cómo me bota, tío Que pares de botarme Que pares de botarme Que pares de botarme Que pares de botarme De reversa, mami Ese es el flow, Cris Ese es el flow Uf Para adelante y para atrás Gente Se puso la carrera un poquito Para adelante y para atrás Gente, la verdad O sea, es una carrera cooperativa Pero en una piscina Está guapo, ¿eh? Cris, Cris Este tío es gilipollas Por mi madre mía, el marido Hermano, no vuelvo a jugar Una carrera cooperativa Con Cris en mi vida De verdad Cristiano Ronaldo Menos mal que se te da bien El fútbol, el cabrón Menos mal que se te da bien El fútbol, hermano Porque madre mía El GTA, madre mía, ¿eh? Perdón por el spam O sea, hermano De verdad, esto es increíble, bro De verdad O sea, esto es increíble De verdad, de verdad, de verdad Gente Hay un chaval que antes dice Dani, 5 subs Y me sigues en Instagram Me lo ha spameado 40 veces Lo he baneado 10 minutos Y ahora no para de spamear Perdón por el spam, Dani No para de spamearlo, hermano Cállate 4 años, Diego Cállate 4 años, Diego Cris, Cris, Cris Me caigo, Cris Me caigo Dale para atrás Cris, si quieres rescatarme Cris, polla No te das cuenta Que tienes que darle marcha atrás Si quieres rescatarme Ay, de verdad, amigos Me está dando ansiedad Me está dando ansiedad Sí 5 subs, gente Un mesecito Te sigo en Instagram ¿Qué te parece? 5 subs Un mesecito de follow ¿Qué? Cris, ¿qué te pasa, amigo? Cris se ha marchado Cris, por favor, vuelve Gracias, gracias, Cris Por volver Muchas gracias Venga, va Deja de hacer tonterías Va, Cris Mónate en el coche Venga, va, Cris Venga, va, Cris Venga, venga, venga Venga, mónate, va Va, Cris, va Va, Cris, mónate, va Se le ha caído la conexión, gente, Cris Fantástico Bueno, gente Nos rescataron Nos rescataron Adiós, Cris Que vaya bien Que vaya bien, amigo Mátase Mátalo Ahí está Ah, hógalo Bien, hógalo Muy bien Muy bien Vale, gente Es que creo Ah, no, cabrón Tienes que dejarme aquí Yo ya me lo paso por mí mismo ¿Verdad? Ah, no, cabrón No, aquí me tienen que rescatar otra vez Vale, amigo Ven tú con la camioneta Y me vuelves a rescatar aquí ¿Sabes? ¿Entiendes, amigo? No, pero ven por arriba del camino Hermano La peña va hasta arriba de porro Ah Bro, casi me rescata Ay, amigos Me pica la polla Amigos ¿A cuál más tonto? De verdad Hermano De verdad te lo digo ¿A cuál más tonto? Vale, te comento Roberto, mira Yo, a ver, a ver, Roberto A ver si somos capaces de Tú me dejas ahí ¿Vale? Me dejas ahí Yo subo Pero tú también sube Después de que yo suba ¿Vale? Pasa para el otro lado Y me recoge ¿Vale? Carra cooperativa de ansiedad Es gente La carga cooperativa de la ansiedad Cabrón De verdad te lo digo ¡Roberto! ¡Me caigo! Dale, Roberto Dale, dale, Roberto Dale, Roberto Dale, Roberto Dale, Roberto Fine ¡Muy bien, Robertito! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi pana Roberto! ¡Humilde! Vale, Roberto, ahora vienes por ahí Y me recoge otra vez aquí, ¿vale? Y ahora muy lentamente, Roberto, me vas a llevar Porque no tengo ganas de caerme aquí, Roberto No me apetece caerme aquí, ¿sabes, Roberto? Entonces, me vas a llevar muy lentamente, Roberto ¡Muy lentamente, gordo! ¡Pero este tío es gilipollas! Vale, vale, no, 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 vale, bien, bien Buena jugada, buena jugada, la demás Buena jugada, buena jugada, buena jugada ¡Ah, qué placer, coño! ¡Qué placer, cojones! Vale, nos lo hemos pasado los dos, gente 15... Pilla el punto, ¿eh, Roberto? Vale 15 puntos de 49, esta gente merece morir, la verdad Hasta luego Vale, amigos ¡Navidad, Navidad! No, no se pueden cantar villancicos fuera de Navidad Gente, da mala suerte, ¿lo sabéis? Cantar villancicos cuando no es Navidad da mala suerte, amigos No sé si lo sabíais ¿Vale? Dani, reinicia con la misma gente Porque los otros son malos y no se pasan al primer punto ¿Quieres que reinicie, Cosmin? La carrerita Y la empezamos a jugar desde el principio ¿Me tendrías que pagar? Mira, para que yo reinicie ahora mismo la carrera Para que yo ahora mismo reinicie la carrera Cosmin Para que yo ahora mismo Para que yo ahora mismo reinicie la carrera Y la juego otra vez Desde el principio, Cosmin Me tienes que pagar 450 euros Ni un euro menos 450 euros, amigo Para que yo reinicie la carrera Vale ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi compañero? ¿Roberto? ¿Roberto? Ay, Dios mío, de verdad ¿Quién tuvo la genialidad de poner esa grúa, cabrón? No entiendo muy bien esto, tío Vale, me tengo que subir por aquí Y subirme a la grúa, ¿eh? Muy bien, Robertito Vale, ahora me tienes que dejar ahí enfrente, ¿no? O a la izquierda ¿La gente dónde? Creo que es por el camino que quieras, ¿eh? ¿No? Es por el camino que él quiera, ¿no? Pero este chaval es gilipollas, bro Me caigo, bro Si le dan mucho tiempo para atrás Me caigo, Robertito Eso, Robertito Muy bien, muy bien Muy... Muy... Qué bien... Qué bien, ¿cómo se dice esto? Muy observador este chico, ¿no? O sea, ve que me estoy cayendo, cabrón Se la suda Dios mío, la guerra cooperativa del sueño, gente Saco un 2 en matemática Pero me creo súper guay porque tengo un cuadro Nos vamos, Roberto Es bien tarde, papi Es bien tarde, bebecito Marjano, nos vamos Vale, creo que sé cómo no caerme, Roberto Un segundo, Roberto Nos fuimos a las alturas, Roberto Espérense Vale, vale, vale Bien, 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 Roberto Bien, 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 bien No, no se vaya para atrás Pero usted es bien chingón, cabrón ¿Pero qué está haciendo, Roberto? ¿Pero qué está haciendo, Roberto? Continúe ¿Pero qué haces? Este tío de verdad Hermano Este tío está en la droga Roberto De verdad Ojalá lo dejes pronto bro De verdad Ojalá lo dejes pronto bro Atentos eh No, no Atentos Atentos A ver si tiene A ver cuánta IQ tiene Roberto Vale, a ver cuánta IQ tiene Bien ¡Bien Roberto! ¡Activó la IQ! Pero acaba de activar la IQ Gente Roberto, ¿tú eres consciente de que? Ay Dios mío Roberto Roberto, una pregunta ¿Puedes ponerla en el chat? ¿Cuántos años tienes Roberto? ¿Cuántos años tienes bro? Pero baja Baja la espátula esa Dieciséis Vale Roberto Dieciséis años A ver, espérate Dieciséis años Dieciséis años Cabrón Dieciséis años Ya pelos en los huevos Y con ganas de follarte A cualquier compañera de clase Roberto, por favor Ya eres maduro cabrón Ya eres maduro Roberto Cabrón O sea, por favor Vamos a ver Roberto Please Vale, sigue todo el resto Levanta eso lo máximo posible Ahí está, muy bien Roberto Muy bien amigo Muy bien, perfecto Levanta lo otro Ahí está, muy bien Roberto Lo estamos haciendo muy bien amigo Esto es como un examen de conocimiento del medio cabrón En plan Tú ten en cuenta Yo soy una célula y me tienes que Bro, Roberto Roberto Pero no eres gilipollas Roberto Roberto Si vas muy rápido Y frenas en seco Me caigo Roberto Me caigo Me caigo Súbelo, súbelo Súbelo Suave Roberto Frenando y acelerando Suave Vale, bien Espérate Me acomodo No, no me puedo Roberto, puedes esperarte un momento Y no andar Vale, gente Esta es la buena Esta es la buena Confío, confío Esta es la buena Esta es la buena No es tan difícil En plan Una vez que giras ahí Creo que no es tan difícil No puedo más 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 Es que debería de ser yo la grúa ¿Sabes? Vamos, Roberto Va, va Esta es la buena Roberto Va Va, Roberto Motivación Cabrón Somos los mejores del mundo Roberto Somos los mejores jugadores del mundo Cabrón Bro, es que después de 20 minutos Me voy a salir de la carrera, gente Después de 20 minutos, cabrón Joder Es que a Chris se le suele caer de las carreras, gente Entonces Chris se me ha olvidado Y carrera cooperativa con él No podemos jugar Porque hay veces que se le cae, tío Qué liadón, eh Roberto, espérate Cuando tú me veas que me estoy cayendo muy por delante, bro Es que me caigo, bro Es que Roberto no frena tampoco No Creo que va a ser imposible Es que no A ver, voy a intentar ponerme mirando para delante o para atrás Claro, Roberto Hazlo lento, amigo Hazlo lento Robertito Ven, Roberto, ven Hazlo lento Si lo hace lento, lo hacemos, gente Simplemente hay que hacerlo lento Y ya estaría, ¿sabes? Así no me puedo poner, ¿no? Oh, sí Sí, así también me puedo poner, ¿eh? Vale, yo creo que así mejor Yo creo que así nos lo pasamos, ¿eh? Estoy viendo Estoy viendo I leyendo El